Todos los días se suman nuevos pobres en la Argentina producto de la inflación. Esta escalada del dólar por supuesto que va a traer más inflación y más problemas a la gente. Estamos viendo el lado financiero nada más de este problema, pero también la falta de dólares lo que hace es provocar una recesión muy importante en todos los sectores de la producción de la Argentina y más desempleo.